desde Puerto Rico. Ahora le invito a conocer al primer juez latino del estado de Pensilvania. Su crianza fue pobre y humilde y en ocasiones dudó incluso en llegar a ser exitoso. Le hablo del juez retirado Nelson Díaz, que acaba de publicar su libro No soy de aquí ni de allá. Iris Elgado habló con él y nos cuenta más. Cuando yo vine aquí no había abogados latinos o puertorriqueños, no había jueces latinos o puertorriqueños, no había bufetes que nos aceptaban. Sobre esa lucha con la cual se identifican muchos inmigrantes, habla Nelson Díaz en su libro No soy de aquí ni de allá. Mi madre era todo. Cuenta que fue fruto de una relación extramarital que tuvo su madre con un comerciante en Puerto Rico. El rechazo hizo que ésta escapara de la isla rumbo al Bronx. Él vivía lo más bien en Caparra. Yo vivía en Harlem, que era una de las comunidades más pobres. Viviendo en esa pobreza, una tragedia lo marcó para siempre. Es la primera vez que públicamente yo he podido decir que fui violado a los cinco años. De adolescente fue parte de una pandilla y su futuro era incierto. Yo era anafalbeta en dos lenguajes, en inglés y en español. No leía en ambos, a los 15 años. Pero con la ayuda de mentores tomó el control de su destino. Se mudó a Camden y en la Universidad Champo de Filadelfia estudió leyes. Allí abrió paso a estudiantes minoritarios, pues ayudó a cambiar el proceso de admisión para que fuese más inclusivo. Su lucha lo ha llevado a conocer grandes líderes del país. En su libro abre su corazón y le da esperanza a aquellos que se identifican. Especialmente con fe, con ética y con responsabilidad. Le va a ayudar a nuestra comunidad ser parte del sistema en el cual tenemos derechos y sacar esa mentalidad colonial nuestra. Somos ciudadanos, tenemos derechos, hemos peleado en muchas guerras y que no nos traten como extranjeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!